Saludos y bienvenidos a este video de Noticias Chivas, hoy donde vamos a platicar de lo último con respecto al rebaño y es que el técnico del equipo Ricardo Cadena ha hablado ante los medios y comenta varios temas, uno de ellos confirma que espera un refuerzo más para el equipo ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que le hace falta un refuerzo a Chivas? Sea o no sea Orbelín Pineda, déjenlo abajo en los comentarios y con gusto los estaré leyendo Platicaremos de este tema, habló también de Gael Sandoval, por qué se fue, por qué no se queda, habló de Alexis Vega, es cierto el rumor del español Chófis López, por qué no entra en planes, en fin, muchas cosas para que se queden hasta el final Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión, muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like Cada vez somos más, vayan y denle con todo ese botón de suscripción Y los invito a que me sigan en mis redes sociales, Instagram y TikTok como Jesús-Bernal88 A través de Facebook me encuentran como Jesús Bernal Así es que sin más preámbulo, comenzamos con este video, con las últimas noticias de las Chivas Bueno, pues el profe Ricardo Cadena dio su primer conferencia de prensa previo al arranque de la apertura 2022 Una conferencia donde tocó varios de los temas de actualidad del equipo y vamos a ir por partes para hablar de cada uno de ellos Primero, lo que ya en algunas ocasiones había platicado, confirma que quiere un refuerzo más Independientemente de si es un Orbelín Pineda, él quiere un jugador que le ayude en la generación de fútbol Alguien que le pueda aportar en ese sentido, que pueda llevar la pelota del medio campo hacia el ataque El tema es que si no es Orbelín Pineda, pues está complicado pensar en un jugador de esas condiciones dentro del fútbol mexicano Entonces, pues habrá que ver si al final la directiva logra cerrar esta situación El propio técnico Ricardo Cadena confirmó el tema, habló de esta situación y vamos a escuchar esta confirmación que da Donde asegura que quiere un refuerzo más para las Chivas Sí, por supuesto, estamos esperando aún la posibilidad de que se incorpore alguien más Antes de todo esto habíamos solicitado la posibilidad de tres refuerzos para el plantel Nos llegó, como tú bien dices, el oso, nos llegó al almoso y estamos esperando un refuerzo más todavía Por otra parte, uno de los temas que más ha generado en los últimos días es el de Walter Gael Sandoval Ante estas versiones que surgieron de lo que se ha hablado, que se ha comentado, que se ha dicho en torno al futbolista Y en ese sentido, el profe Ricardo Cadena también habló Se había especulado que si él no había tomado la decisión, que si era decisión de alguien más, que el por qué se había ido Yo sigo pensando que tal vez a Chivas no le sobraba, pero el profe Cadena lo piensa diferente Él lo cree de otra manera Y justo vierte su punto de vista en torno a esta situación ¿Qué es lo que motivó a Ricardo Cadena a dejar de lado a Gael Sandoval? Escuchamos Te contesto la primera pregunta Para mí, el compromiso y margen de error mío comienza desde la jornada 1, en lo personal Mi compromiso para dar resultados empieza desde la jornada 1 La tolerancia y el margen, pues yo creo que es una pregunta más para nuestra directiva que para mí En ese sentido, yo tengo un compromiso de dar resultados desde la jornada 1, en lo particular Con respecto a lo de Gael, la decisión fue mía La decisión fue totalmente mía La decisión de no considerar y no contar con Gael para este torneo Porque viene en una posición donde tengo muy poblada La posición esa, donde dentro de muy poco recupero Ya estoy esta semana incorporando a Jone Brizuela Ya están unos días de incorporarse Jesús Canero Angulo Y tengo ahí a Pío Colvarado, tengo a Beltrán Tengo a jugadores de mucho talento dentro de la institución Como Pavel Pérez, como el mismo Sebastián Pérez Y yo creo que sería ocupar un espacio que siento que en este momento No está por encima de lo que hoy tengo aquí Y el día de ayer, a través de la cuenta de John Sutcliffe en Twitter Salía esta situación donde se habla de que Alexis Vega podría ir al Español de Barcelona Les he platicado el tema, no es que se vaya a ir ahorita Pero bueno, puede comenzar este scout para ver lo que ocurra después del Mundial de Qatar 2022 Si es que a menos de que ocurra algo extraño, Alexis Vega estará en la Copa del Mundo El profe Ricardo Cadena no hace más que confirmar el hecho de que Alexis está metido Está comprometido, por ahora no piensa en nada más Obviamente el profe Cadena no está al tanto, no sabe de esa situación Dice que al final a él nadie le ha comentado absolutamente nada al respecto de esta situación Pero de cualquier manera, pues considera que a pesar de esto Alexis está metido, enfocado, concentrado al 100% en lo que tiene que hacer con su trabajo Vamos a escuchar nuevamente al profe Cadena A Alexis te voy a hablar propiamente Lo siento súper integrado, comprometido Hoy más que nunca está en una posición donde está muy motivado de saber que es un año mundialista De ser una opción para nuestra selección Y está con todo el entusiasmo de arrancar un torneo De buscar ser protagonista junto con todo el plantel En ese sentido lo veo mucho muy motivado De rumores, bueno, de rumores que surgen como este que tú mencionas del español De los rumores que tú comentas Pues bueno, son muchas cosas que siempre van a estar alrededor de Chivas y de Alexis El rumor ese, como el rumor de hace unos días que pude leer o escuchar por ahí Que Alexis tiene un grupo que determina cosas dentro del plantel Me parece son rumores que no tienen ningún fundamento Son notas que son mentira Al menos en este momento para mí nadie me ha preguntado Nadie se me ha acercado Ni tampoco alguien me ha consultado algo Con respecto a Alexis o al plantel Salvo las conferencias que tenemos como en este caso Donde podemos aclarar y decir las cosas como deben ser Y por último, dentro de los temas que tocaba el día de hoy Hablo de esta situación de Chófis López Quien no va a estar en Chivas Ya se los había platicado Por una decisión directiva Pero el profe Cadena también asegura Que no nada más viene a la directiva Sino también de él Que para él no entra en planes tampoco Javier Eduardo Lachófis López Por lo que a partir del 30 de junio Habrá que buscarle un espacio a este futbolista Que dijo Cadena Veamos ¿Qué tal? Mira, Chófis sabemos que es de la institución Pero realmente no está dentro de mis planes Por tal motivo no es una opción en este momento para el equipo Bueno, ya para terminar Recordarles que Chivas estará trabajando toda la semana en Guadalajara Por ahí miércoles o jueves se irán a la cancha del Estadio Akron A partir del día sábado Ustedes pueden seguir el primer compromiso de Chivas en México A través de la señal de Easy Por este canal que va exclusivo O mejor dicho por aficionados Que van exclusivo por Easy Que lo pueden seguir también por Sky Y donde ustedes lo podrán ver a las 5 de la tarde Para los Estados Unidos 6 de la tarde tiempo del Este 3 de la tarde tiempo del Pacífico A través de la señal de Telemundo Ahí ustedes pueden estar al pendiente De lo que haga el equipo de las Chivas Hasta aquí dejamos este video Muchísimas gracias por el favor de su atención Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like Y nos vemos en la próxima Soy Jesús Bernal Adiós